Y ahora, y ahora, te toca soñar conmigo El grupo mas sobresaliente de la unión americana Jonathan, la sombra USA Estrellas de la cumbia Y los reyes del imperio Cuéntale, quien te ha dejado sola tanto tiempo que ya no lo amas Y ahora me llamas Buscando la atención que no te supo dar Y ahora mis besos y mis manos son Las que te hacen volar Por eso no, el que te roba por las noches El que te dedica a canciones El que te llena de pasión Por eso no, el que te roba por las noches El que te dedica a canciones El que te llena de pasión Mister Memo Mix Y las estrellas del éxito Freddy Aguilar El primer Desde Cush En Indianapolis Cuéntale, quien te ha dejado sola tanto tiempo que ya no lo amas Y ahora me llamas Y ahora me llamas Buscando la atención que no te supo dar Y ahora mis besos y mis manos son Las que te hacen volar Por eso no, el que te roba por las noches El que te dedica a canciones El que te llena de pasión El que te llena de pasión Por eso no, el que te roba por las noches El que te dedica a canciones El que te llena de pasión 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 Gracias.